La visita de los obispos filipinos empezó con buen pie, con este regalo. El Papa está dedicando mucho tiempo a las visitas ad limina en este periodo. A principios de mes se reunió con los obispos de Argentina y ahora con los de Filipinas. Vienen de uno de los países más católicos del mundo, pero también de un país pobre. El 80% de sus más de 100 millones de habitantes se declara católico y el 40% de la población vive con menos de 2 dólares al día, según Naciones Unidas. Además, las relaciones entre iglesia y gobierno son difíciles. El presidente Rodrigo Duterte ha llegado a llamar inútiles a los obispos católicos. Estos criticaron su polémica lucha contra la droga que inició en 2016. Prometió matar a los delincuentes y lo cumplió hasta el punto de que la ONU denunció olas de ejecuciones sumarias en Filipinas. Francisco visitó el país en 2015 y el viaje dejó momentos tan impactantes como el de los niños de la calle que llorando lamentaron ante el pontífice la indiferencia global. ¡No, no, 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 no! Filipinas, además, es un país muy castigado por los desastres climáticos. Los tifones han causado centenares de víctimas y mucho sufrimiento en el país. A los pocos meses de iniciar su pontificado, Francisco convocó a la comunidad filipina en Roma para rezar a causa de la desolación causada por el tifón Aiyan, que dejó a su paso un balance de más de 6.000 víctimas mortales.